Oye, espera, 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 esto sí que hay que grabarlo. Esto hay que grabarlo. Grábalo, grábalo, Burko. Hombre, hombre, ahora sí que van a ver las seguidores. Mira, han subido, se ha quitado la camiseta y han subido los seguidores. Sí, bueno. ¿Nudo? ¿Está bien? Más, desde nudo. No, con nudo. Guarda. Con lo blanco. R, arriba. Ahí. Arriba el todo. Ahí, dos manos. Abre izquierda, el todo. Ahí. Punta mano, su mano derecha encima. Encima, encima. Es mejor, es mejor. Ahí, su mejor tamaño. ¿Y luego? En el agarre pequeñito de ese tridejo, en la derecha primero. Aquí derecha primero. Sí, con pies, todo eso es fácil. La siguiente izquierda. La siguiente izquierda. Vale. Y derecha, el bueno. Vale. Pies, pie, manos, en dos agarres. Izquierda arriba. Arriba. Arriba, junta manos, con la que te dé la gana. Junta manos y ve primero ahora con la derecha, la mujer de la derecha. Sí, es muy bueno. Todo eso es que tiene de acuerdo. Bien. La mano a la izquierda, chapas. Y sale la mano derecha otra vez. Arriba, derecha. Bueno. Sí. Lejos, pero bueno, sube pie, para llegar bien. Impulsa con el pie. Vale. Mano derecha, ¿eh? No hay otra. Sí, sí, derecha, esa que miras. Ya, no pierdas tiempo, derecha. Bien. La izquierda, a la izquierda en hombro un poco. Sí. Esa. Sube pies y chapas. A la izquierda. Vale. Y ahora vas a tener que saltar arriba donde la regleta. Lleva los pies a la izquierda, baja la mano y salta. Vale, no, dejas al más arriba. Ahí no, venga. Lleva los pies a la izquierda. Ah, bueno, tú lo hacías así. Venga, vale. Pues ya está, hala. Venga. Bien. Muy bien, ya. Venga, vale. Línea recta. A la patata que hay encima en línea recta. Y al siguiente hueco, agujero arriba. Venga. A la derecha del todo. Más a la derecha. Al invertir. La gente va a la izquierda cuando hace trampas y mete rodillas a la izquierda, en el agujero a la izquierda. Pero tú vas a coger el invertido con tu mano derecha. El invertido, el invertido, el invertido entre medias es y arriba a la izquierda. Sube pies y donde se ve a la izquierda, arriba a la izquierda, hay una ruleta y una derecha de pie. Vale. Dos manos. No reposes. No reposes, tira. Para arriba. No reposes. Venga, venga. 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 Ya se están borrando todos. Enseña algo, Rodri, que se te van los seguidores. Venga, venga. Venga, venga. Arriba hay una fisurita que va en diagonal hacia la izquierda. ¿La ves? Tienes que llegar a poner la mano derecha. Ahí. Vale. Abre mano, talón y mano izquierda a la izquierda. Más a la izquierda. ¿Vale? Más a la izquierda a la mano. Sigue con el talón. Todo el peso en el talón. Vale. Muy bien, muy bien. Todo el peso. Tráete el talón derecho un poco hacia ti. Tráetelo un poco. ¿No tienes agua a tu derecha? Vale. Ahora lo que viene es súper fácil ya. Esto te empujo con la pierna. ¡Otra derecha! ¿La izquierda es esa? Vale. Pues eso te he dicho que no tienes agua a la derecha. Venga, fuerte con la pierna. Empuja siempre con la pierna. Vale. Bien. Venga, aguántale que pasa a uno inhumano. Sí, ya. Inhumano, de bueno. No. Madre mía. Vamos a estar hervida. Ay, bueno. Mira. Bájame ahí, va. Tira para arriba. Anda. Anda, no, no. No tengo prisa. Venga, otra. No se ha notado. Por eso, no tardes mucho. Sube. Venga, hace bloque. Tenemos que tomarme la cerveza. Sí, ya. A mí me voy a ganar con la mano abierta. Venga. Sí, pues, no. No, no, no. Si. lessen o no. Yo, no creo.